Que Paje quiere subir impuestos. El primero que habló de subir los impuestos fue Emiliano García Paje. Sobre esa ley de atraco fiscal... De atraco fiscal... De atraco fiscal... Con la que ustedes quieren meterle la mano en el bolsillo a todos los castellanos manchegos. La realidad no se puede falsear. La verdad es la que se publica en el diario oficial de Castilla-La Mancha. El gobierno de Paje eliminó las tasas injustas e innecesarias que creó Cospedal. Entre ellas, tasas dirigidas a parados y a personas con dependencia. Ahora, impulsa la primera ley de despoblación de Castilla-La Mancha. Que incluye, de forma pionera en España, ventajas y desgrabaciones fiscales para que las zonas rurales recuperen población. Lo cierto es que mientras el Partido Popular subió los impuestos, Paje los ha bajado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!